Muy buenas CIOCLEPENCIO, ¿cómo estamos de nuevo? Acabo de hacer el vídeo, he ido a saco, he venido hasta la ubicación más o menos, para hacer ya directamente la furgoneta y el naufragio. Vale, porque quiero acomodar vehículos y quiero preparar, porque mañana no estaré, y quiero que me dé tiempo a dejarlo todo preparado para la actualización de mañana, para no tener que estar perdiendo tiempo, ojo que me como el puente, vale, y aquí está la ubicación, ya la vemos en el minimapa, de la furgoneta, como no, a ver si encuentro algo más complicado para aterrizar, que ahí voy a ir yo. Es que cuanto es más difícil, más me gusta. Vale, aquí disponemos de las armas, acordaros, son todas iguales, mañana, con la actualización, las cambian, aprovechar, cada vez que también esta la podéis comprar perfectamente en los armonarios, ¿no? Pero esta comprarla, comprarla, es buenísima. Las más arrojadizas, las de siempre, no las cambian, el coste monotoxic es lo único que podéis comprar aquí, y los brindajes. Que ya me lo dejo comprado, porque luego haremos la venta de la discoteca en directo. Me he mirado, y sobre las 12, aproximadamente 12 o 12 y algo, creo que podré hacer el directo. Lo colgaré por el Instagram. El Instagram sí que sigue siendo rete. Vale, ahora, una vez... Eh, 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 las prisas, aquí. Aquí está la ubicación de la furgoneta. Aquí está. Y nos vamos a buscar el naufragio. Aquí ya me he metido en una sesión por invitación, para poder pillar bien el esparro, que no vengan a explotarlo ni nada. El más directo. Este sí que va a ser, vídeo cortito, 2 minutos 23 llevamos. Lo que me he pasado cascando en el otro, en este voy a saco. Tira para allá, rete, que te desvía. Aquí va a pasar el puente de Mafre. Vale. Uy, no me di cuenta en el otro vídeo. Música no. Coño. Me pone otra. No, si ya verás. Ahora. Música no, que no riñen. Vale. Y nos vamos a ir. A buscar el naufragio. Que precisamente, está justo en el mismo sitio que hemos encontrado, como ya estáis viendo en el minimapa, el camello. Lo único que el camello estaba arriba. Y, lógicamente, el naufragio está abajo. Tiene que estar aquí. No he venido a buscarlo con la otra cuenta antes, porque lo estoy haciendo en directo otra vez. Así que tiene que estar por aquí. Manda chivatazo. Ya estoy viendo el barco. Me parece que este es el barco, ¿no? La guía es que siempre está el barco roto, que es un naufragio. ¿Veis? Y siempre al lado de... Siempre al lado del barco está... ¿Escucháis la música? ¿Escucháis la música? Esa musiquita y el mando está vibrando. Cuando te vas acercando al cofre, vas escuchando la música. Cuando estás más cerca, se oye más fuerte. Es otra forma de encontrarlo. Bueno, no andas dinero. Eso va a ser un día lo del fallo. Pues mira, 271.000. Lo de siempre. 271.250. O sea, súper bien. Para el poco ratito que es, súper bien. Por cierto, lo dije y se me olvidó. Lo dije y se me olvidó. Que tenía que hacer esto. El vídeo lo quería hacer con el traje de la frontera. Con el del naufragio. Que este es el que conseguí después de 7 días cogiendo el cofre. O cogiendo el cofre con el truco, como dije. De cogerlo en el mismo día las 7 veces seguidas. Pues bueno, ha sido Clepencio. Darme un like. Como he dicho antes, me voy a hacer pesado con ese tema. Suscribiros, tío. No cuesta nada. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Os podéis suscribir, tío. Y me ayudáis un montón. Que las estadísticas de YouTube me lo marca. El 80% de las visualizaciones son de personas que no están suscritas. Hostia, no cuesta nada, por favor. Y así sigo creciendo y sigo subiendo más contenido. Si no es que no me animáis. Animadme, cabrones. Pues venga. Nos vemos, tío Clepencios. Cortaros mal. Porque bien. No es bueno. Cortaros mal. Tengo otra vez un espectador. Otra vez no escribe, no dice nada. Espectador. Gracias por estar en directo. Y que os vaya muy bien. Hasta luego, tío Clepencios. Gracias. Gracias. Gracias.